Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, espero que se encuentren súper bien Esta vez les traigo una mani de Tetris, así que si les interesa saber cómo la hice, los invito a seguir mirando Esta manicura es en colaboración con el grupo Nails Unidas y el tema es juegos Este grupo es un grupo de Instagram, pero hay algunas chicas que subieron video a Youtube también Así que les voy a dejar los links de cada una de ellas y también las cuentas de Instagram para que pasen a visitarlas Como ven son unas manis súper bonitas, súper entretenidas Yo me muero de ansias por ver estas manis, cómo las hicieron, con qué, están súper bellas Comencé aplicando mi base de Maxibel que es la 555 que es buenísima, me encanta Porque deja las uñas súper sanas y crecen mucho También utilicé en casi todas mis uñas este esmalte negro de Kali Y en una uña que es la del dedo corazón, utilicé el fucsia de Essica Las que coloreé en negro no, bueno, no grabé, por eso es que no puse cuando la esmalte Utilizaré esta placa 601 de Bundle Monster El esmalte negro para estampar de Bon Pretty y el estampador doble cabezal de Bon Pretty con su raspador Voy a levantar la imagen del Tetris Y la voy a pasar a la uña del dedo corazón Así como pueden ver Y luego voy a utilizar esta hermosa placa de Beauty Big Bang Que es la 049 Que es como toda con motivos de Rusia Y voy a usar el esmalte blanco de Bon Pretty Voy a levantar la imagen del Tetris Y la voy a pasar a todas las uñas Pero antes de eso retiro con el mismo raspador Todos los excedentes del estampado y lo paso a la uña Deje esa parte porque a veces no dejo partes que son importantes para muchas Voy a proceder a colorear con estas tintas de Saison Y algunas que también tengo caseras que no las puse Tengo un video de como hacer estas tintas en forma casera Y les voy a dejar el link si quieren Y procedo a colorear Como estas tintas no son muy pigmentadas Son traslúcidas Dan color pero no tapan la imagen A no ser que vayan hacia el color negro En el negro no se nota cuando uno se corre Con un pincel de detalle muy finito Voy aplicando el color pero muy suavemente Para que no se corra la estampación Porque ustedes saben que la estampación Fácilmente se corre Así que hay que ir con cuidado Con cuidado Y voy rellenando Las fichitas de De Tetris No se como se llaman No se si se llaman fichas o se llaman Partes No se que se van encajando Este juego me gusta mucho Yo no soy muy buena para jugar La verdad que soy bien mala para jugar a esto Me aburro fácil de los juegos Pero este fue uno de los que conocí En computador y me gustó mucho Yo jugaba un buen poco No que bruto pero bastante Finalmente aplico el top coat Que me corre los diseños En todas mis uñas Y así es como quedan Simplemente es una maní que me entretuvo mucho Y me trajo buenos recuerdos De cuando yo jugaba a Tetris Si les gustó los invito a que me den like A que se suscriban si no están suscritos Y activar la campanita de las notificaciones Para que Youtube les avise cada vez que suba un nuevo video Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!